Hola a todos sean bienvenidos a este nuevo video, en este video te voy a mostrar acerca de la herramienta WhatsApp, te voy a mostrar que beneficios nos ofrece, cuáles son los precios que manejan y para que sirve. Antes de empezar con el video, quisiera que me apoyen con un like y dejen su comentario acerca de este video y así yo seguiré subiendo más videos acerca de la vida digital. Iniciemos. WhatsApp Bot es una herramienta que sirve para realizar envíos masivos por WhatsApp, también cuentan con un chatbot, puede dejar el link debajo de la descripción para que ustedes puedan visitar este sitio web. Vamos a ver que es lo que nos ofrece, quiere decir que con esta herramienta nosotros vamos a poder automatizar nuestro WhatsApp, es un programa para enviar mensajes masivos por WhatsApp, también tienen aplicación para enviar mensajes masivos por WhatsApp. Este software funciona con WhatsApp Business o WhatsApp Messenger, cualquiera de los dos, también cuentan con un bot de WhatsApp para enviar mensajes, tienen API para WhatsApp para hacer alguna integración, tienen CRM de WhatsApp, también te van a mostrar como enviar mensajes masivos por WhatsApp, WhatsApp Marketing. Los envíos son ilimitados y gratis, esto está en la cuota mensual que vas a pagar, tienen un sistema antibloqueo que te dan la seguridad de que tus campañas son efectivas. Puedes crear un menú de chatbot, también tienen respuestas automáticas y todo lo demás que te muestra esta herramienta, como agentes ilimitados, gestor de chat, software de atención al cliente, todo esto te va a mostrar. Te van a dar soporte, mira tienes soporte por WhatsApp, puedes hacer una llamada, audio, video, conexión a tu computador, a todo. Vamos a ver que mas ofrece esta herramienta, vamos a ver las características principales, son estas. Primero, chatbot, con este chatbot ustedes van a poder crear respuestas automáticas para que atiendan a todos sus chats que les van a escribir a su WhatsApp. Tienen Power Tools, acaban de tener ustedes a su disposición las mejores herramientas para así poder gestionar mas conversaciones, les va a regalar ideas de como atender a todos sus clientes. Tienen un sistema antibloqueo que te da toda la seguridad de que tu WhatsApp no corre el riesgo de bloquearse, esto es fundamental. Envíos ilimitados, quiere decir que todos los mensajes o todas las campañas que vas a realizar son ilimitados. Ahora veremos los pasos de cómo utilizar. Primer paso, envía mensajes a todos tus contactos de forma automática. Quiere decir que nosotros vamos a poder enviar a toda nuestra lista de contactos, también van a poder configurar la velocidad, pueden incluir dentro del texto archivos multimedia, todo lo que ustedes necesitan. Acá pueden ver el video de cómo hacer la campaña. Paso 2, gestionar una conversación multiagente. Para ver esta funcionalidad tienen aquí el video de cómo funciona la gestión multiagente. Paso 3, sistema de altas y bajas automáticas. Acá te van a enseñar cómo organizar o cómo segmentar las campañas que vas a realizar con WhatsApp. Cuarto, respuestas rápidas. Tienes una plantilla donde vas a poder crear tus respuestas rápidas para enviarlo a todos tus clientes con un solo clic, como aquí lo dicen. También cuentan con un video donde te explican cómo crear respuestas rápidas. Quinto, mensajes personalizados con los datos de tus contactos. En las campañas tú puedes realizar mensajes personalizados con cada texto diferente para cada contacto. Aquí tienen el video de ejemplo cómo tú lo puedes realizar. Texto, respuestas automáticas. Aquí es donde tú vas a crear un chatbot con las respuestas automáticas que va a responder a todos tus clientes. También está el video donde vas a ver la configuración. Séptimo, cumplimiento del GDPR. Aquí nos dicen que si tenemos clientes que viven en Europa, nosotros tenemos que cumplir con el WhatsApp y la normativa de Europa. Aquí nos dicen que con WhatsAppBot nosotros normal nos podemos dirigir a nuestros clientes de Europa. Si quieren más información acerca de esto, pueden darle en esta opción. Bajamos más. Octavo, importación de contactos desde múltiples fuentes. Puedes importar desde un Excel, desde Google Contact o desde WhatsApp. También acá tienes el video para importar los contactos desde un Excel. Noveno, API para WhatsAppBot, para desarrolladores. Esto ya es una configuración avanzada. Si quieren hacer alguna integración, también lo pueden hacer. Aquí tienen más información acerca del API. También nos muestra todas las empresas que trabajan con WhatsAppBot. Son marcas muy conocidas. Ahora sí, pasemos a los precios que maneja WhatsAppBot, que es lo más importante. Nos vamos a precios. Vamos a marcar en dólares. Y los planes mensuales. Nota importante leer esto. Quiere decir que por cada suscripción que tú pagues, el cobro es de manera automática. Tener en cuenta esa parte. Estos son los planes. Básico, intermedio y avanzado. El básico te cuesta 48 dólares. El intermedio te cuesta 44 y el avanzado 120. El básico, aparte de la mensualidad que es 48 dólares, también te cobran la instalación de 24 dólares. Sumando esto, te sale un promedio de 72 dólares. También cuentas con contactos ilimitados. Puedes importar tus contactos desde un Excel. Importar campañas desde un Excel. Puedes enviar mensajes personalizados para cada cliente. Tienen la función multiagente de versión prueba. Y estas funciones están restringidas. Y lo mismo, en el plan intermedio, que la instalación ya es gratis. Se vienen estas funcionalidades y agregados unas cuantas más. Y en el plan avanzado, te cuesta 120, la mensualidad. Y te vienen todas las funcionalidades activas. También cuentan con planes anuales, como el básico, que te cuesta 480 dólares. El intermedio, 840. Y el avanzado, 1,200 dólares. Si ves que el precio es muy elevado, tranquilo. Te tengo otra alternativa, que también es una herramienta que sirve para realizar envíos masivos. Cuentan con las mismas funcionalidades que Watchatbot. Y los precios son más económicos. El link lo voy a dejar debajo de la descripción, para que ustedes puedan visitar. Tanto de Watchatbot, como de la otra herramienta que estoy mencionando justo ahora. Así que terminamos con Watchatbot. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.